¡Está el árbol en mi casa peleando con una hormiga! ¡Eh árbol WTF! ¡Mi recompensa! ¡Muchas gracias árbol! ¡Me dieron a Walter! ¡Es el Walter Posta y me vuelvo loco si es Walter Posta! Bueno no, pensé que iba a ser una skin ¡Pero buenísimo! ¡Gracias! Bueno tengo que... ¡Vení! Muchas gracias, muchas gracias árbol ¡Un gusto haberte revido!